Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrió al descubrir dos mil maneras para quererme Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Y cómo no